Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y se está firmando porque ahora además del TPP está el TATIP, que no sé si existe. Yo lo llamo así por el TTP, que es el Transatlantic Trade and Investment Partnership. Y lo que da la relevancia es que van juntos. Es un punto central. Es parte de una movida que tiene un alcance geopolítico muy claro. Que tiene incidencia en nuestra región. En alguno de nuestros países vecinos está conversando mucho sobre el TPP y con razón. Es decir, no es algo marginal, sino que si es que eventualmente el TPP se concreta. Es algo importante. Y sigue que eventualmente el TPP se concreta. Pero todo el mundo está de alguna manera con el síndrome del ALCA. El fantasma del ALCA, que también el ALCA era el fin del mundo y no pasó nada. El ALCA desapareció. El TPP ya viene postergando su fecha de conclusión y ahora ya cada vez hay más dudas de cuál se va a hacer en octubre. Este año, con la postergación hace dos días, también postergada ya fecha de conclusión del otro mega acuerdo importante, que no lo estamos siguiendo muy de cerca. Tenemos que estar todos pidiendo legalidad y que siga estos acuerdos desde el punto de vista del impacto del más exterior futuro de la Argentina. Que es el acuerdo de Unión Europea-India. Son media acuerdos. No son indiferentes. No podemos ser indiferentes a los acuerdos sin existir. Dicho esto, diría tres puntos que, en mi opinión, más que justifican que estemos en el CAIC o en el contexto de los asiáticos, charlando de estos temas. Después quiero tener que abordar el tema de la transatlántica. El primero es que, de alguna manera, la negociación del TPP, y de ahí el título de esta parte del panel, le da razón a Pascal Lamy, cuando en Delhi, a finales de enero de este año, dijo algo que muchas veces en la literatura económica hay que reconocer, pero no se la tiene muy presente. Los economistas han inventado esto de political economy. Es decir, es lo económico y además cuesta lo político. No, Pascal Lamy dice algo muy claro. La geopolítica ha vuelto a la mesa de las negociaciones comerciantes. Lo dice en forma mucho más brutal. a Saki Lamy, de Sciences Po, París, el 1 de abril, refiriéndose ya ahora a los dos, que es el proyecto importante, diciendo, pero los acuerdos del libre comercio demuestran que la política del poder ha vuelto. Probablemente nunca se fue, pero había desaparecido de los análisis, de los pensamientos y demás, y creía que a partir de una realidad solamente se podía entender todo. Un mensaje muy claro. Si no analizas esto en términos de poder, no entiendes de qué estamos hablando. Y esto es el primer comentario que va a hablar de la perspectiva y tiene que ver con algo que está mucho en realidad, que es el tema China. Es decir, que era la principal expresión de lo que Farid sacaría de no hay una vez en el lanzamiento de las placas tectónicas del poder. Y entonces eso es una primera razón para hablar de estos temas, porque la geopolítica y el power politics también han vuelto al escenario latinoamericano y sudamericano. Hay una segunda razón, y es que la agenda del TPP, por cierto, hay un libro reciente sobre el TPP que se los recomiendo, está la referencia en mi newsletter, y el newsletter está en mi página web, que no se las doy para que tengan más curiosidad y no entiendan cuál es el nombre de la página web. Y ahí tienen la referencia a varios artículos, libros, sobre varios temas que particularmente este libro, de todas las cifras que es, en mi opinión, muy útil, muy buena. La segunda razón es la agenda del TPP, a eso se va a dar con muchos conocimientos. La agenda del TPP es una agenda, según sus autores, innovadora. Desde que soy chico siempre la agenda del futuro es innovadora con respecto al pasado de última generación, siglo XXI, siglo XXII y demás, conocemos la historia. que es una forma de tornar atractivo lo que yo estoy haciendo. Es decir, lo mío es tremendamente novedoso. Pero sí es innovadora porque trata, una vez más, de introducir el tema fuerte de propiedad intelectual. Y se conecta con el primer tema, con el tema China. Y se conecta con algo que está muy en la literatura americana hoy en día. Un libro fascinante, se lo recomiendo que está en el libro, que se llama Un País de Contrabadistas. De un profesor americano que cuenta la historia del desarrollo industrial americano que pasa a la piratería y a poco de tecnología, particularmente de los principales. Entonces, de alguna manera, el tema de la propiedad intelectual en el TPP evoca muchas cosas incluso de historia. Pero lo divertido es que están, de los grandes temas de avanzada, por propiedad intelectual y que actividad de otros temas de última generación, pero las últimas informaciones de lo que pasó en la reunión del TPP ahora en el mes de abril es que está trabado en los viejos temas, textiles, alimentos, autopartes, y que probablemente es la razón por la cual o se naufrague o puede ser eventualmente hasta licuado el TPP. Y la última razón, y termino, es de que el TPP ha instalado otro tema. Y ese otro tema tiene connotaciones políticas, muy, en mi opinión, porque eso es negativo, porque si no nos abrimos, muy provocativo, quiero saber. Impactos muy fuertes para nuestra región. Esto lo ha avanzado uno de los grupos de los temas de economía internacional en este momento. Es un tipo realmente muy sólido, muy serio. Richard Baldwin. Richard Baldwin, del Instituto de Graduate Institute of Ginebra, entre otras cosas, pero está en Oxford y demás, ¿no? Es lo que no sé. Todavía hay gente joven, el pibe es top. Estaba el tema de que la OMC tan como está no sirve más. Lo cual no dice nada. Pero lo interesante es lo que dice Richard Baldwin, un artículo que también está en la referencia. Es que hay que ir a una OMC 2.0. Bueno, la OMC 2.0 es una OMC gibalizada. La OMC 2.0 es una OMC de los países que tienen un protagonismo central en la nueva realidad del comercio internacional, que son las cadenas de valor internacional. En la cual hay dos categorías de países, estoy citando a Richard Baldwin. Los headquarters, que son los que tienen la tecnología, y los factories. Y entonces la regla de juego tiene que estar orientada a evitar que los factories se queden con la tecnología de los headquarters. Nada más que todo esto lleva a reducir la OMC a una OMC. Una cosa chica. Y eso lleva a fondo el tema, al tema de la OMC. Ya no es un tema, como dice el artículo de Leidy, es un tema que pone en juego todo el sistema multilateral en todo momento. Muchas gracias.